En este episodio de Llave en Mano, analizamos los proyectos de vivienda multifamiliar e intraurbana, como respuesta impostergable para el desarrollo urbano de las ciudades. Entre vanos y macizos que generan luces y sombras cambiantes, estos proyectos dotan de ritmo, movimiento y carácter a los edificios, así como a los espacios abiertos como jardines, patios y cubos de luz. Así nos aproximamos a la vivienda compartida. Se trata de conjuntos de vivienda cuya adaptación sostenible confrontan la horizontalidad y el crecimiento periférico hacia un equilibrio positivo entre densidad, centralidad y recambio urbano. La distribución de las unidades de vivienda logra engarzar espacios comunes, así como estrechar la distancia entre accesos peatonales y de estacionamiento. En estos proyectos, la vivienda trasciende los métodos cuadrados al interior para volverse una parte fundamental de su contexto. De tal forma, la idea de multifamiliar promueve la relación entre sus habitantes y el entorno, entre el individuo y la ciudad, para así retomar elementos de diseño utilizados en las antiguas vecindades como patios centrales y terrazas compartidas. Las propuestas de vivienda intraurbana diversifican la tipología y apuestan por la reconversión de zonas centrales, sin la necesidad de desarrollar espacios habitacionales alejados de los núcleos urbanos. Este es el motor principal de Quiero Casa, empresa dirigida por José Chabot, cuya misión es el desarrollo de proyectos de vivienda asequible para renovar la oferta disponible con propuestas que optimizan la distribución interior. Yo creo que la dinámica de generar vivienda para las clases populares y medias en nuestro país y generar vivienda digna de buena calidad que les permita tener mejor calidad de vida es una oportunidad que por el bono demográfico que tiene nuestro país va para rato y va a dar para rato. Sin embargo, yo creo que hay otro tipo de oportunidades que se van a venir, sobre todo si las tasas de interés se mantienen bajas. A mí me llama mucho la atención el mercado de vivienda en renta. No todos pueden comprar vivienda. Hay personas que al final del camino no les alcanza para el enganche, no les alcanza para poder comprar una vivienda y que a lo mejor quieren rentar cerca de donde trabajan o personas que por la dinámica familiar no piensan en comprar hoy, ¿no? Jóvenes, parejas jóvenes que no han tenido hijos, que quieren vivir cerca de la chamba y no saben dónde van a vivir más adelante. Y en ese sentido el tema de vivienda en renta creo que se tiene que detonar en nuestro país. Hay mucha vivienda en renta informal de los que compran un depa y lo rentan, pero son depas grandes. Hay algo de vivienda en renta que se ha hecho por empresas como Greystar y empresas internacionales que empiezan a hacer vivienda en renta, pero son viviendas para un segmento socioeconómico alto. Yo creo que apostarle a hacer vivienda en renta para un segmento socioeconómico medio, cerca de centros de trabajo, en espacios compactos, tienen que ser depas compactos, pero muy bien distribuidos. Creo que hay una oportunidad bien interesante de potenciar ese mercado y a través de ese mercado ayudar a que familias que no tienen para comprar, pero quieren vivir cerca de donde trabajan, lo puedan hacer. Yo ahí veo una oportunidad bien interesante. Otra oportunidad que se va a ir desarrollando mucho con el tiempo en nuestro México es el tema de la vivienda para adultos mayores. Si vemos la pirámide poblacional de nuestro país, las personas de más de 65 años están creciendo de una manera enorme, mucho más rápido que como crecieron en Europa o en Estados Unidos. Cada vez los mexicanos tenemos menos hijos, los hijos trabajamos y vivimos en otros lugares, las mujeres también trabajan que antes se dedicaban a cuidar a sus padres y que hoy qué buenos son parte de la fuerza laboral y tienen iguales de oportunidades que los hombres. Y eso genera una dinámica en donde hoy tenemos que buscar soluciones de vivienda para adultos mayores. Ahí va a haber una oportunidad enorme. Ahí nosotros hemos hecho nuestros pininos, echamos a andar una sociedad con una empresa americana de senior living, empezando a hacer los primeros proyectos. Y yo creo que esas son algunas oportunidades. Desde el punto de vista de financiamiento, sin duda que va a haber oportunidades, hay que hacerlo con prudencia. Yo creo que hay dentro del mercado inmobiliario un mercado industrial que va a seguir siendo muy sólido. Todavía no tenemos claro qué va a pasar post-COVID. Nadie tiene una bola de cristal. El tema del COVID no ha acabado. Va a tomarse todavía tiempo para que termine y no sabemos qué va a pasar cuando termine. Y ello implica que igual y centros comerciales subutilizados o edificios de oficinas subutilizados van a tener que cambiar su vocación. Y ahí va a haber oportunidades. Y yo creo que el tema es que la dinámica que pensamos que va a ocurrir en nuestras ciudades o que pensábamos que iba a ocurrir va a seguir ocurriendo, pero quizá un poquito más rápido. Y tenemos que ir viendo qué oportunidades van aconteciendo, ir probando cosas, ir explorando el mercado, no asumir que todos lo sabemos porque nadie sabe qué viene post-COVID y a partir de ahí ir identificando oportunidades hacia adelante. Hace aproximadamente tres años trabajamos con Sociedad Hipotecaria Federal para gestionar el que hagamos una línea de crédito conjunta para financiar proyectos de vivienda en renta. Nosotros hoy en Quiero Casa estamos echando a andar el primer par de proyectos de vivienda en renta y van a ser proyectos más compactos, más chicos, con departamentos muy chiquitos cerca del Corredor Reforma, cerca del Corredor Insurgentes en la Ciudad de México, muy conectados a las fuentes de trabajo, muy conectados a zonas caminables en donde la gente quiere vivir y en donde podamos aspirar a que las personas renten por entre 8 y 18 mil pesos y que puedan rentar más barato de lo que rentarían otro tipo de departamentos que a lo mejor son más grandes, pero que finalmente tal vez no tienen el servicio que tendrían los nuestros. Y hoy en Quiero Casa nos hemos ido involucrando más en eso. Primero, en elegir materiales que duren más. Segundo, en buscar administradores profesionales. Tercero, en tratar de dejar lo mejor posible el condominio para que los clientes, desde que lo reciben, lo reciban pulcro hasta el día de la última vivienda que se entrega, podamos cuidarlo y a partir de ahí puedan los clientes seguir adelante con la administración y el mantenimiento de su condominio. Hemos pensado mucho si vale la pena entrar al negocio de administración de condominios. No lo hemos hecho, pero hemos pensado si vale la pena hacerlo para ayudar a mantener los inmuebles que hacemos. La verdad es que no hemos llegado hasta allá, pero sí creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Tenemos todos que construir para generar ese ecosistema en el que se cuiden más los inmuebles, tanto los desarrolladores como las personas que viven esos condominios. En Quiero Casa nuestro propósito es dar mejor calidad de vida y ayudar a nuestros clientes a cumplir sus sueños. Y si de eso se trata, cada mes hablamos con los clientes, los directores hablamos con cada cliente al menos una vez al mes y adicional a que hablamos con cada cliente una vez al mes, hay un departamento de la empresa que habla con todos los clientes y les dice cómo nos evalúas, qué hicimos bien, qué no hicimos bien, cómo podemos ayudarte a cumplir mejor tus sueños. Y en ese sentido vamos ayudando a cada día ser mejores. Y si eso hacemos todos, cuando terminamos nuestros condominios seguramente nos vamos a dar cuenta que los condominios poco a poco van a ser mejores y que vamos a ir construyendo una mejor cultura de cuidado condominal. La vivienda regional también ha motivado distintas propuestas para la idea de colectividad. Corazón de Tierra es un complejo multifamiliar de 54 unidades habitacionales. El proyecto ubicado en Mérida, Yucatán, cuenta con cinco edificios que albergan los diferentes programas, tanto habitacionales como de servicios. A través de las grietas, originadas entre los volúmenes en concreto, se captan las brisas provenientes del norte y oriente, con la finalidad de otorgar ventilación cruzada por vientos dominantes de la región. Para la construcción, se utilizaron materiales locales como el chucum y la piedra del aja, con lo cual se enfatiza la identidad propia del volumen, que a la vez conecta la circulación principal y social del conjunto. Conversamos con Arturo Carrillo, fundador de P11 Arquitectos. Hace unos siete u ocho años, de hecho, era algo totalmente antípico, construcciones multifamiliares aquí en Mérida, el costo de la tierra era súper económico, pero hemos tenido una gran cantidad de gente de fuera que ha estado viniendo por el tema de seguridad. Nos ha estado llegando muchísima gente. Y entonces, evidentemente, hemos crecido muchísimo el número de población de Mérida. Y es gente, además, que estaba en una actitud jurada por vivir en departamentos multifamiliares. Entonces, ha habido un boom de vivienda multifamiliares en las edad de los últimos años debido a esto. Aquí nosotros en Mérida tenemos el tema del calor, que es fuertísimo. Entonces, tenemos un calor, son temperaturas muy altas durante gran parte del año. Pero tenemos la ventaja, sobre todo en la zona en la que se encuentran esos departamentos, que es más al norte de la ciudad. O sea, están fuera del periférico de la ciudad, en la zona que se llama Tenguzón Norte. Y estamos a como 30 kilómetros del mar. La idea del edificio fue como desfragmentar. O sea, en vez de hacer un volumen sólido, va a crear como unas grietas entre estos volúmenes separados y poder captar los vientos. Al desfragmentar esto, fuimos creando como un patio central y un espacio de habilidades donde, donde la gente se pueda reunir y crear este tema de que la comunidad son 54 viviendas que creamos en ese complejo. Pero sí, muy importante, o sea, cosas que cuidamos en el diseño del proyecto fue este tema de aquí el sol te mata, pero tenemos esa buena relación con el viento. Entonces, tratamos de hacer espacios, aunque es una vivienda multifamiliar, en donde son una especie de casitas pegaditas una arriba de otra, ¿no? Tratamos de que siempre estén ventiladas y bien orientadas para lograr un mejor confort en el usuario. Ya está empezando un poco el tema aquí de torres más altas, ¿no? Y también las famosas townhouses, ¿no? Es igual algún tipo de vivienda multifamiliar en las casitas pegaditas, ¿no? Y esa zona de Osobre, Osobre, Cali, es una zona totalmente desbordada, o sea, bueno, no desbordada, o sea, la gente o los desarrolladores están comprando y desarrollando en esa zona específicamente, ¿no? Entonces, probablemente sí. Sí se convierta en un centro de vivienda multifamiliar, no sé qué tan preparada esté la zona para eso y para un futuro en el tema de tráficos y servicios, ¿no? Entonces, vamos a ver si no se llega a convertir en un caos. Fueron dos cosas importantes. Este tema de confort, o sea, la captación de vientos, orientar todas las viviendas que están norte-sur, que es la mejor orientación que podemos tener. Estamos cerrados totalmente al puniente, que el puniente es tratable. Y la otra fue en el uso de los materiales. Los materiales que utilizamos fueron por dos razones. Uno, para darle identidad local al lugar, ¿no? Utilizamos un material de aquí de Mérida, de hecho, la piedra fue lo de la excavación y los otros materiales. Fueron dos materiales más que fue el chupumo, que es este cemento, esta mezcla de cemento con agua y chupumo, que nos da un acabado, que es de poco mantenimiento. Nos interesa mucho en todos estos complejos familiares. Nos interesa mucho que sean de bajo, o costo de mantenimiento, por el tema de que estos complejos finalmente son los... O sea, estos son los regles de economía, ¿no? Entonces, donde se paga una pequeña corte de mantenimiento, y eso genera muchas veces problema entre los vecinos, de cómo se paga, cómo se paga, cómo se paga, ¿no? Entonces, mientras tú le dejes menos elementos con que batallar, pues creo que es mucho mejor para la convivencia de los usuarios. Entonces, todos los materiales exteriores, por así decir, fueron materiales de muy poco mantenimiento, ¿no? Y el otro que utilizamos es este rompizo, que fue igual parte de la poesía del lugar, fue igual esta mezcla de chupumo, pero le agregamos una tierra roja que se llama kanká, que es de la zona también. Las áreas habitacionales, de vivienda fueron con esta mezcla de chupumo, con kanká y las áreas de circulación, pero se trató de utilizar la mayor parte de los materiales que sean de muy bajo mantenimiento. O sea, pensamos siempre en el tema del usuario, ¿no? Que el usuario tenga, pues, el mayor confort posible, ¿no? O sea, no puede estar comprando una vida económica, vas a sacrificar diseño, tratamos de hacer un diseño agradable, ¿no? Y con el tema de los materiales, eso es, o sea, esto es importantísimo para, y se lo logramos vender nosotros a los clientes también, porque hasta para el tema de venta, o sea, tú le estás dando un plus a tu usuario final, que él no va a tener que gastar tanto en el tema de mantenimiento. O sea, muchos de estos departamentos los terminan comprando también inversionistas que los quieren para arrendarles. Entonces, el tema, tú le vendas la idea de que no vas a tener que estar lidiando con un confort de mantenimiento y de repente de los 54, pues, van a haber 10 que siempre se hacen, o que no quieren pagar, o que tardan en pagar, y entonces que se vaya perdiendo valor y se vaya viendo cada vez más feo porque no se le puede dar mantenimiento porque no todos pagan. Con este tema de esos materiales de mantenimiento pues te sirven hasta para vender, o sea, para vender la idea a tu comprador que le estás evitando un problema, entonces, para nosotros es como un ganar-ganar. O sea, todos ganan ahí y finalmente el desarrollador, pues, la puesta invertirle, sabe que te va a reír, o sea, también, o sea, a la hora de vender. Esta es una vivienda económica porque finalmente son productos, viéndolos de una manera económica, son productos mucho más económicos de lo que se hace en la zona, o sea, son al deshidratar el terreno y al meter 4.700 metros cuadrados, donde podrías meter, no sé, 6 casas, 8 casas, metes 54 propiedades, pues, obviamente, el valor disminuye mucho, ¿no? A eso le atribuimos el tema de que es una vivienda económica para las zonas que son, no necesariamente la vivienda económica tenga que estar en las zonas marginadas de las ciudades, ¿no? Pues, tener vivienda económica y accesible en zonas muy buenas de cualquier ciudad, de cualquier país. Ubicación, densidad, espacios comunes, materiales y usos mixtos son valores agregados que consolidan las propuestas de vivienda multifamiliar más allá de los metros cuadrados construidos. Tanto el financiamiento como el desarrollo inmobiliario influyen para optimizar y ampliar la oferta del diseño más allá de la réplica de un molde en serie. La apuesta actual para la ciudad del siglo XXI consiste en aprender a vivir en comunidad. El día de hoy, la vivienda debe ser multifamiliar, de usos mixtos y ubicarse dentro de los centros urbanos, porque es necesario reducir el impacto negativo que las urbes están causando en el planeta. Aunque las ciudades solo ocupan el 3% de su superficie, generan emisiones de CO2 que representan el 75% de las totales. Es inminente dejar atrás el ideal del siglo XX, donde los servicios se llevaban hasta los lugares más lejanos. A pesar de que este esquema funcionó como motor para recuperar economías, como la americana, después de 1929, los precios monetario y ambiental han resultado ser elevadísimos. En países como México, plantear esto para la mayoría de la población resultó ser un fracaso. Hoy, la vivienda y la arquitectura relevantes plantean acercar a la gente a los servicios, a los equipamientos y a las infraestructuras que ya están construidas. Es preciso aprovechar el gran conocimiento y propuestas que se han hecho a lo largo de los siglos en este sentido. Mirar los ejemplos de vivienda multifamiliar del siglo XX, pero también los del siglo XVIII y XIX, quizá menos densas, pero más humanas, considerando espacios comunes, ventilaciones, iluminación natural, jardines y vistas hacia lo público. Los planteamientos contemporáneos de vivienda multifamiliar deberían borrar el estigma del panal de abejas donde se cancele el espacio vital en aras de responder a una estadística. Hoy, se vale proponer una ciudad generalizada de cuatro niveles, donde todos podemos acceder a los servicios necesarios, habitando espacios dignos y aprendiendo a reconocernos como parte de una comunidad. Para más información, visita nuestro nuevo sitio web premioobrasemex.com Llave en mano Narrativas en concreto Una iniciativa del Premio Obra CEMEX Llave en mano Llave en mano Llave en mano Llave en mano Llave en mano